Gobierno Revolucionario de Anzoategui. Mejor gestión, eficiencia mayor. Siguiendo lineamientos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y del ministro de Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, se llevó a cabo la transmisión de mando de las Zonas Operativas de Defensa Integral de los estados Anzoategui, Sucre y Monagas. El acto se llevó a cabo en el patio Batalla de Urica del Comando de Zona Nº 52 en Puerto La Cruz y contó con la presencia del mayor general Néstor Reverol Torres, el gobernador de Anzoategui y demás miembros ejecutivos de los tres estados que conforman la red oriental. Tenemos ahorita 24 comandos de zona desplegados a lo largo y ancho del territorio. Tenemos 236 destacamentos, 514 compañías y 1.221 pelotones a lo largo y ancho del territorio. Además de las unidades que ya nombré anteriormente, eso implica una importante dotación de intendencia, de equipamiento, de movilidad, de armamento para tener a la Guardia Nacional Bolivariana todos los días profesionalizada, especializada, adiestrada en operaciones dirigidas al mantenimiento del orden. Esto forma parte de los planes de la creación de una unidad especial que atenderá todo el sistema de la faja petrolífera del Nioco y todo lo que tiene que ver con la seguridad integral, tomando en consideración que la Guardia Nacional Bolivariana es un componente especializado en seguridad física de instalaciones petroleras, petroquímicas y mineras. Yo quiero especialmente al General Freyte, en nombre del Estado de Anzuate y en nombre de este pueblo, agradecerle el que llegó aquí a este Estado y a ser equipo con todos los componentes de nuestra Fuerza Armada Bolivariana y todos los equipos políticos, alcaldes, gobernación y todo el poder popular. Autoridades militares recibieron condecoraciones por su labor frente al componente militar y en defensa de la patria. Gracias. 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 Gracias.